Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero. Hoy es jueves y como todos los días salimos, pues ya sabe usted, a la calle con Jesús de la Torre, preguntando cuestiones de todo tipo, sobre todo actuales, a los ciudadanos del sureste. Porque lo que más nos gusta son las opiniones de un pueblo. Con Jesús de la Torre, en la sección, la radio pregunta y el pueblo responde. Jesús pregunta y el pueblo responde. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal, José? Estables dentro de la gravedad, hoy también. Estables dentro de la gravedad. ¿Con qué pregunta ha salido a la calle? Hoy he querido preguntar al pueblo por la bajada del IVA de las mascarillas, el cual es del 21 ahora al 4%. Aún iba súper reducido. El gobierno manifestaba hace unos meses que no lo bajaban porque Bruselas no se lo permitía, pero Bruselas ha manifestado que sí, que lo permitía. Así que he querido preguntar al pueblo, ¿qué le parece que el gobierno haya bajado ahora este IVA cuando el resto de países de Europa lo llevan teniendo súper reducido a un 4, un 5% desde el mes de marzo? Pues venga, vamos a escuchar las opiniones de un pueblo. Vamos. ¿Qué te parece que el IVA de las mascarillas baje del 21% al 4%? Me parece que es un despropósito que se tenía que haber hecho al principio de la pandemia para facilitar su uso. Si se exige la obligatoriedad, hay que facilitar la compra para poder hacer el uso. ¿Y en tu opinión no había nada de facilidad para obtenerlas? Hay en situaciones concretas, en familias con situaciones económicas concretas, que es imposible que se puedan comprar todos los días, como es preceptivo, una mascarilla sanitaria. Se proporcionaron de manera gratuita también, ¿no? Se proporcionó una cada 15 o 20 días por la Comunidad de Madrid. ¿No era suficiente para la utilidad? En absoluto. El gobierno manifestaba hace unos meses que no podían bajar el IVA de las mascarillas por culpa de Bruselas, pero se ha demostrado que Bruselas sí envió un informe donde se permitía. ¿Por qué el gobierno lo considera un engaño? Hombre, al estar la sanidad dependiente de las comunidades autónomas, yo creo que serían las comunidades autónomas quienes tenían que haber facilitado, no la compra, sino la distribución gratuita de esta necesidad, de este elemento necesario para combatir la pandemia. Es un elemento más para combatirla. Portugal un 6% de IVA, Francia un 5%, todos los países de Europa están en torno a ese 5% desde marzo. ¿Por qué en España llega todo con tanto retraso? Bueno, ni idea, eso hay que preguntárselo al gobierno y a las comunidades autónomas, que entre uno por otro la casa sin barrero. 1.500 millones hubiera dejado de ingresar el gobierno si no hubiera tenido el IVA tan alto hasta ahora. Pero hubiese evitado de los 40.000 muertos, a lo mejor hubiese... Con que hubiese evitado uno hubiese merecido la pena. Ya el gasto... Esa pérdida de ingresos. ¿Qué os parece que el IVA de las mascarillas baje del 21% al 4%? Bien. Sí, sí, bien, bien. El gobierno manifestaba que esta reducción del IVA de precio no la podía hacer hace unos meses porque Bruselas no lo permitía, pero se ha demostrado que sí. ¿Qué os parece? ¿Consideráis un engaño del gobierno? Pues no lo sé, no lo sé, sinceramente. No puede ser una triquiñuela de la que usan tantas veces los gobiernos. Se habrían dejado de embolsar o habrían perdido hasta 1.500 millones de euros. ¿Serán necesarios esos ingresos? Es decir, comparando lo que supone lo que es el dinero con lo que costaban y la accesibilidad a las mascarillas. Quizás no, porque si no hubiera... Hay gente que se ve mal para pagarlas y al ser más baratas puede ser que las compre y no se experiencian tantos contagios. Portugal un 6%, Francia un 5%, el resto de países de Europa también ha mantenido ese IVA desde principios de la pandemia, desde marzo. Un IVA bastante bajo. En España, ¿por qué todo llega con tanto retraso? Pues no lo sé, la verdad es que a todo lo pasado todos tenemos soluciones. Pero cuando pasa, pues no lo sé, sinceramente, no te puedo decir otra cosa. No, no lo sé tampoco. ¿Os parece que el IVA de las mascarillas baje del 21% al 4%? Lo normal debía de ser eso hace mucho tiempo. Sí, desde que empezamos. Hace bastante tiempo. No tenemos que pagar cosas que los políticos se embolsan siempre por cosas estas así. En el resto de países de Europa se ha mantenido un IVA tan bajo desde marzo, desde que empezó la pandemia. ¿Por qué a España llega todo tan tarde? Por la clase de político que tenemos. Me da igual de izquierda que de derecha. Manifestaron que no se podía reducir el IVA de las mascarillas porque Bruselas no dejaba. Pero sí se ha demostrado que Bruselas dejaba. Pero ¿cómo no va a dejar? Si lo que nosotros hacemos es lo que nos sale en las narices aquí los políticos. Nos tienen abandonados en todos los sentidos. Una disminución de este IVA en otro tiempo, hace más meses, hubieran dejado de ingresar hasta 1.500 millones de euros. Fíjate lo que se han embolsado y encima se suben un 10% en el sueldo. ¿Consideras que con ya el 4% es suficiente? ¿Es asequible para las familias? No, tenía que ser gratis, totalmente. Totalmente. En estos casos tenía que ser gratis. ¿Por qué? Para la población, porque sí. Porque no tenemos por qué pagar absolutamente nada de sanidad. Con relación a lo que, tal como está la pandemia. El IVA. El IVA. Con Jesús de la Torre. Jesús, gracias y hasta mañana. Adiós. Adiós. Ahora Boletín Informativo. Noticias de la Una y después continuamos. En la sintonía de Onda 0100.0 y Radio Sureste Madrid.com. Continuamos hasta las 2 de la tarde. Este espacio se lo ha ofrecido Indemnización por Accidente. Abogados especialistas en accidentes de tráfico y accidentes laborales. Reclama tu indemnización. www.indemnizaciónporaccidente.com 91 737 1110 91 737 1110 Onda 0. El 100 del sureste.